Música 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 Bueno Albert ¿Qué opinas de que en aquel corcho de allí están todas las fotos de las estrellas de nuestro club ¿Qué opinas de que nos ahogamos tú y yo? Bueno De cierta manera es normal Si te fijas en el titulo que pone Si te fijas en el titulo que pone El corcho Pone historia del club Nosotros la historia la estamos escribiendo ahora Jajaja Música 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 Estoy entre muerto y destruido y solo hay ambos dos. Vamos a ir con los dos últimos circuitos seguidos. Esto es muy duro, pero luego cuando vamos a Sevilla y salimos de noche de fiesta, de toda la noche, mejora prima. Va por la Sevilla. Ah, pero si yo soy de cara. Si yo soy de cara para. Ah, perdona. Esto es difícil, si yo soy de cara para. Ah, perdona. Esto es difícil, si yo soy de cara para.